No tomamos decisión, vamos a seguir conversando esta tarde después de almuerzo, vamos a almorzar y seguiremos reunidos. ¿Hay opciones? Estamos analizando todo, todo comienza por la continuidad del técnico y la decisión no se ha tomado, primero eso y después mirar cuáles son las alternativas y las posibilidades. ¿Qué nombres hay sobre la mesa? No, no hay nombres. ¿Pero tienes decidido que siga o no el técnico de Arturo Reyes? Ya, se está en discusión, saben que yo tengo dos horas allá arriba y no pudimos tomar una decisión todavía, entonces esperamos tomar una decisión antes de las 4 o 5 de la tarde. ¿Qué depende de qué dice? De que hacemos un comunicado. ¿De qué depende de eso? De que los directivos se pongan de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ha sido el balance positivo o negativo de ustedes hasta ahora? ¿El balance que han hecho de este análisis ha sido positivo o negativo en cuanto a la gestión de Reyes? No, no, los resultados no son buenos, malísimos, pero no tengo una noticia que darles, estamos en eso, esta tarde debemos tomar una decisión. ¿Qué sentimiento, por ejemplo, que usted ve en la tabla de posiciones de Junior en la última posición? Terrible, estamos muy mal, pero queremos darles una buena noticia y vamos a ver qué puede ser. ¿Hay dos preguntas respecto a un eventual reemplazo?